Para terminar, pues... Alcursina y el mar. Que yo le guste. Lo iba a decir yo, pero no lo atrevía. Por la blanda arena que enlame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y escudas llegó hasta la escuda. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu dolor. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alcursina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y te está llevando. Y te vas más allá como hay sueños, dormida y cocina, descida del mar. Cinco sirenitas te llevarán por senderos de aguas y de corral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que no quiero. Te vas, Alcursina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida y cocina, descida.